Ya estamos en el 2020, aunque yo lo voy a decir 2020 Hoy, 2 de Enero del 2020, así me veo yo Así se ve mi cara Así se ve mi cabello Así se ve Conchita Así se ve Tomás Y así se ven los dos juntos Al día de hoy, esta es mi colección de discos de vinil Y esta es la única planta que tengo No sé si estoy haciendo un buen trabajo todavía con ella Me gusta decir que el tiempo pasa igual para todos O sea, que en un año cuando se termine el 2020 Si todo sale bien, vamos a estar tú y yo Y vamos a ver de qué manera aprovechaste tú este año Y de qué manera aproveché yo este año Me refiero al hecho de en qué creciste, en qué eres una mejor persona Y en qué eres una persona más chingona El año pasado para mí fue un año de mucho crecimiento personal Y hablando con mi amigo Cris Concordamos en que este año es un año de consolidar todos estos aprendizajes Hay varias cosas que quiero hacer este año Quiero viajar a algún lugar yo solo Quiero aprender a tocar un instrumento nuevo Quiero seguir haciendo ejercicio Quiero leer más Mucho, mucho más Aunque me encanta Quiero empezar a desayunar cosas diferentes Quiero seguir yendo a terapia Quiero cuidar mi dinero Me quiero despertar más temprano Quiero hacer los videos que a mí me encantaría ver Y lo más importante es que quiero hacer cosas que jamás he hecho en los años anteriores O sea, quiero vivir experiencias nuevas Así es que dejo este video como memoria Para que al finalizar el 2020 Regrese a verlo Y a ver qué sucede Me encantaría que en los comentarios me comentes Qué aprendiste del año anterior Y qué te gustaría hacer este año Aunque sea una cosa muy sencilla Lo que sea Cualquier cosa, por favor, escríbemela Compártemela Porque me encantaría leerte Y es todo Adiós